hola hola youtube hoy les vengo con vendría a hacer una guía para que aprendan un poco sobre el world of warcraft no lo conozco muy bien pero agarré me puse a jugar y lo entendí un poco entonces les quiero hacer como una guía de las primeras misiones para que ya le agarren la mano porque al principio es como medio aburrido así nos aburren tanto en este vídeo y van jugando a medida que van viendo el vídeo bueno tienen que tener una cuenta el soli arroba con un punto puede ser con medio el nombre de cuentas la contraseña la 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 conectando correcta ahora bueno te tenés que crear un personaje yo no tengo ninguno porque estaba porque con este con mail me creó uno nuevo recién una nueva buena se ponen masculino femenino yo voy a ponerme masculino oyea familia está divino que va a reggae a lo como está pónganse se pueden elegir alianza o horda la gorda son todos estos peros o no tan de menos son todo para este además después está el troll troll o son un asco que esto tiene un amiguito y que ayuda como me voy a crear un humano que creo que te viene con el lobo este raro como acá creas que queres que que queres que sea si un guerrero que te viene con una espada un paladín que tienen con ese mazo gigante un cazador al cazador está de más un pícaro para que está bueno un sacerdote para este nivel un mago o un brujo como me voy a crear un cazador aquí le dices el color de piel vamos a usar lo negro como el chocolate nada mejor no si no todo lo van a discriminar pobre pibe el rostro un peinado ese es igualito a mí mira color de pelo rubio así bello facial un bigote ahora sí vamos a ponerle el nombre el pvt aquí está disponible bien vamos ya tenemos el pvt creado ahora vamos a entrar con el pvt al work of the world cup c bottles hay que bien que suena cuando lo digo yo cuando está entrando como demora vos loco será que yo tengo una computadora de mierda o porque demora el juego No sé, con 3 GB de RAM y la velocidad de mi internet debería andar bien, pero no sé. Bueno, ahí ya le falta poco. Bueno, voy a seguir haciendo guías. Esta es una sobre el World of Cataclyms. World of Warcraft Cataclyms. Muy bien, ahí ya inició. Animados por el regreso de su héroe y rey, Varian Ring, los humanos de Ventormenta llevaron a la alianza la victoria en la guerra contra el temido rey exánime. Si bien resultó exitosa, la campaña de Rasga Norte resultó costosa. Ahora los humanos buscan reforzar sus posesiones estratégicas en todo el mundo. Bajo el liderazgo intrépido de Varian, la humanidad se prepara para renovar el conflicto con su enemigo eterno, la Horta. Sin embargo, en el momento en que el gran cataclismo destroza el mundo, ciertas amenazas familiares regresan. De ti depende la defensa del reino y de lo normal de la humanidad. Uy, que además, de mí depende. Opa. Bueno, llegó el lechero. Mirá, acá hay más PBT. No, creo que los gráficos están al mínimo. Me voy a fijar, porque grabando me anda re... Entonces, vamos a encontrar la interfaz. Ponemos... A ver, creo, cámara, acá. No, no sé si es acá. A ver, mira, mira, cámara, ratón. Y yo te voy a llevar la cámara. No. Ah, ¿dónde era? Opciones, qué boludo que soy. Acá, opciones. Vamos, gráficos al mínimo. Perfecto, todo bajo, 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 bajo. Bueno, no está, me anda re lento. No está. Y bueno, vamos a hacer así el video, aunque esté medio lento. Así que entiéndanme que está medio lento. Es que yo no tengo la culpa de que sea una mierda. Saludos. Opa, saludos, digo, ando ganando. Vamos a hablar con este viejo. ¿Qué puedo hacer por ti? Eh, cuidado, parece fuerte. Nosotros los guardias no tenemos una presencia demasiado defensa ahí, fuera. Podría necesitar tu ayuda. Rechazar el ataque, adiós. Que la luz te bendiga. Vamos a ayudarlo al viejo. No sé a dónde mierda ir, vos. Mira, recién ahora me doy cuenta que tengo un lobo. Opa, lo viño. Instructora de cazadores. Ah, ahí va. Instructora de cazadores. ¿Qué? Eh, no. Necesitamos el nivel 3, así que vamos a tener que salir a matar. Un caballo. Ah, creo que tengo que ser el nivel más alto para agarrarlo. Yo qué sé si tengo que ser el nivel más alto. No entiendo nada de ese juego de mierda. Como vamos con espaciadoras saltadas barras espaciadoras. Ahí están, ahí están. Los ve, los ve. Come, come. Ya lo matamos, come. Ah, mira, también se puede pegar con el hacha. Una orca negra. ¿Qué dice? Orca, espía, roca negra. ¿No la puedo matar? ¿Vos llegas a matar a mi lobo? Lo doy por la cola. Por la cola. ¿Vamos a ayudar a este? Que pobre, lo están matando. Come. ¿Cómo anda mi lobo? Vamos a caminar un cacho y les voy a mostrar más o menos el mapa como es. Vamos a ver. Vamos a ver un poco el mapa. Acá hay lobos. Bastantes lobos hay por acá. Allí están los caballeros, siempre a nuestra disposición. Una caballera. Opa, caballera. Opa, caballera. Voy a caminar. A ver qué cosa. Uh, miren, acá hay una misión. Todas estas que están así marcadas, con signos no sé cuántos, son misiones. Vamos a darle clic derecho. ¿Qué puedo hacer por ti? Está, no le demos una mierda. Ponemos qué queremos que nos dé cuando ganemos. Guantes de... Ponemos guantes de no sé cuántos. Está el niño. Hasta luego. Hasta luego, Luis. Vamos, vamos para acá, que es donde nos indica la flecha. Has descubierto Bosque Erwin. Bueno, amigos, esto vendría a ser todo. Si quieren algún otro video o algo, solo díganme. Esto es un gameplay o una guía de... Solo voy a hacer esta parte. No voy a hacer parte de hoy ni nada, porque no me pinta. Acá se... O sea, solo voy a hacer esto. Y nada más. Esto ha sido todo. Si quieren después haré un gameplay de Operation 7, juego también online. Recuerden que este juego es online. O sea, yo agarro... Hola. Opa. Está matando un lobo parecido al mío. Joder puta. Me mata un lobo chiquito, me quiero matar. No, me mataron a mi lobo. Y me mataron a mí. Tienen que poner a liberar espíritu y ahí... Ahí tienen que ir a buscar a su espíritu. Ahí está mi espíritu. Y allá está el cuerpo. Estamos cerca. Ahí está. Acá hay otro muerto. Que no soy yo. Ah. Vamos a resucitar ahora. Está allá el cuerpo. Listo, resucitamos. El que no resucitó, pobre, fue mi... Mi lobo. Ahí haciendo click sobre él pueden agarrar lo que tiene. No voy a agarrar porque es una mierda eso. Mueve pelo. Bueno, esto ahora sí ha sido todo. Voy a hacer capaz otro gameplay o... Una guía. Lo voy a poner en la lista como guía. Voy a hacer una guía del Operación 7. Espero que les haya gustado. Así que recuerden. Lo primero que tienen que hacer cuando se crean un personaje. Ir a los signos de pregunta. O a... O a los signos... De exclamación. Entonces ahí será donde... Donde tienen que hacer la misión. Ha sido todo. Hasta la próxima.